Vean ustedes cómo está rebosando esta cantidad de agua que va hacia parte del río San José y el río Choluteca. Aquí podemos ver estas imágenes sorprendentes de lo que pasa aquí en la zona de Los Laureles y principalmente en la represa Los Laureles. Una información que tenemos por parte de los ingenieros que son los que son encargados de dar la información en este sector, pues prácticamente el nivel máximo de la represa Los Laureles ya se ha alcanzado. Lo que ha tenido que se tengan que elevar principalmente esta represa inflable, como podemos ver son unas imágenes fantásticas lo que nuestros televidentes están viendo a esta hora de la mañana. Esto es lo que pasa aquí en el sector de la represa Los Laureles, donde pues prácticamente los niveles ya se encuentran al máximo. Y vean ustedes esta cantidad de agua, como decimos popularmente, que se desperdicia. Esta agua va a dar nuevamente a los ríos, al río San José, al río Choluteca.